A ella no le gusta el reggaeton, pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención, quedarme con toda la atención Vive en una mansión y no me sé ni la dirección Está cabrón, muy cabrón, papi Alka Pídame la bendición Hotel, mi casa es un hotel y se ve cabrón a la pista En ella puedo aterrizar un avión, solo me faltan las pistas Imposible que falle esa combinación De flow una ensalada mixta, palomón insista Cuando se habla de grandeza no estás en la lista Neverland, los desmonto como Legoland Y si yo te enseñalo los míos te lo dan Y vas pa' dentro pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y cae nieve en el caserío Dejando sin regalo tomar parío Santa Claus con la esencia del Grinch metido arriba Y yo me abrí, me escondó, la mirada me miró Al VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Arcángel, un gusto, un placer Hoy tú te vas con una leyenda que no va a volver a ser Y yo la vi, me escondó, la mirada me miró Al VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer Aprovechame hoy, te obliga, no me vuelves a ver Tu VIP quiere que la rompa Lucas, step back, la yompa Tú estás loco por vender el alma Pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compas Pregúntaselo a tu compas Todo el mundo ya sabe por eso Bad Bunny ni ronca A mí me escuchan las abuelas y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En Santurce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dame al Lilial y otra voz el Beatle El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire Nah, nah, nah Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher, ay Y este es otro juego que me va y no gire Vengo de PR, tierra de Clementa A mí sin cojones me tienen todos los jitter Los haters no salen, yo nunca los veo En la calle pa' mí que ellos viven en Twitter Estoy ocupado haciendo dinero Sólo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra Live Visitor Papi, vámonos ya Te escupo la boca, te jalo el pelo Estoy con el bicho, estoy con el lelo Me he hecho privado, un polvo en el cielo Ay, quiero una puta, una modelo Ay, ah Mami, chapeame, no me molesta Que después yo te voy a romper con el néctar Y ya le di a las dos La amiga repitió Wow, qué rico me lo mamó En la boca de la otra se le echó Hola, ja Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda que no va a volver a nacer Y yo en la vida me escondó La amiga, amigo El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Austin, un gusto, un placer Estás escuchando a una leyenda que no va a volver a nacer Ahora Oh Yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Señor Santos y el Señor Martínez once again El femenina El camino del paz Yes, sir Ay, es The professor It's a loser Backbunny, baby Backbunny, baby Backbunny, baby Backbunny, baby Ba-ba-ba-ba, ba-ba-ba-ba Ba-ba-ba-ba-ba